Y todas las mamás que están en casa, que le digan eso a alguien, eso te llena mucho más que que te digan Juli, si se te ve linda. Mucho más que me digan que le manden mediciones a mi gorda. Doy al programa y después me chorreo el maquillaje. Y ustedes saben que cuando se prenden las cámaras, el show tiene que seguir. Y no puedo llegar chorreada, pero en realidad lo hago con mucho cariño y con mucho amor a todas ustedes, a todas las mamitas en casa. Y no solo a las mamitas, también a las chicas que recién están empezando, a las chicas que recién están creciendo. Que hagan siempre el bien, que deseen siempre el bien, que demuestren siempre amor, den amor. ¿Saben? Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Es lindo saber cómo Dios ve nuestras acciones. Yo sé que muchas personas y todos en realidad en el mundo tenemos errores. Sí, tenemos errores, como cualquier otra persona. Pero siempre hay un nuevo día y es un nuevo día para empezar, es un nuevo día para cambiar, es un nuevo día para ser diferente. Y eso es lo importante, eso es lo más importante. Bueno, ya llegué a mi trabajo, ya voy a subir, miren. Les mando un besito, mil bendiciones a todos los niños del mundo. Que Diosito, así les dé mucha salud, les dé mucho amor y a todas las madres que emprendan, que sean unas personas así, luchadoras, que no se dejen derrotar por nada ni por nadie. Les mando un beso y que Dios los bendiga a todas, bendiciones.